¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video chicos. Hoy estamos con Fortnite Mobile. De hecho, pues volviendo a recordar un poquito los viejos tiempos. Y es que acaban de meter una nueva temporada, nueva actualización y se vino pues muchas cositas de la primera temporada del capítulo 1. Pues cuando yo jugué de hecho no había capítulos solamente temporadas y quería volver a recordar. Y de paso traerles pues un gameplay del juego como está actualmente en Android. Pues ya saben que yo cada temporada les traigo pues como una revisión del juego, cómo se encuentra en Android, cómo va rindiendo en un Snapdragon 8 Gen 1 y de hecho lo estoy jugando ahora mismo en un Red Magic 7. Y costó muchísimo conseguir una victoria chicos. Créanme que costó muchísimo ya que pues veo que no me están metiendo con gente de móvil. Es muy evidente de que no son gente de móvil. De hecho por ahí en alguna partidilla en Escuadrón pues había alguien que comentaba que lo estaba jugando desde PC. Así que pues todo muy raro eh. Todo muy raro chicos. Debería emparejarnos como siempre con gente de móvil, con gente de Nintendo Switch. Según al parecer te están emparejando con gente de tu mismo nivel. Sí, puede ser gente de tu mismo nivel pero son multiplataforma chicos. Tienen muchísima más ventaja. Sus controles son físicos. Los tocan, los sienten todo el tiempo. Nosotros con la pantalla táctil pues no sabemos dónde estamos tocando. Y además tenemos el problema de la pantalla pequeña chicos. Ellos juegan en pantallas súper grandes. A nosotros nos cuesta muchísimo distinguir a un enemigo a la distancia. Y un montón de desventajas eh. Que no deberían pasar. Pero pues espero que lo arreglen esto en un futuro eh. Así que bueno muchachones pues simplemente quería traerles un videillo para que pues vean cómo está el estado actual de Fortnite Mobile en Android. No sabemos si en un futuro pues volverá también a iOS. Y tal vez quizás sea lo mejor para que solamente nos empareje entre móviles. Pero de momento solamente Android puede jugar a Fortnite eh. Por cierto, por cierto lo estamos grabando en una calidad baja. Resolución 75% y 60 FPS chicos. Para que cojan como referencia. Y ya les dije un Snapdragon 8G1 en un Red Magic 7. Así que bueno muchachones pues espero que les guste el video. Me gustó muchísimo conseguir mi primera victoria. No olviden dejar su like. No es una partida comentada lastimosamente. Pero si quieren a futuro que traiga una partida quizás comentada. Pues déjenla ahí abajo en los comentarios chicos. Así que nos vemos en un próximo video. Cuídense muchachones. Se despide como siempre su amigo Ultra. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!